Porque Coté de Solar nos tiene otra historia, Coté. ¿Se trata de una monja de claustro que está contigo? Sí, mira, ella se llama Hermana María. Es una hermana que está en claustro hace cuatro años. Imagínense que salió solo para venir a cumplir con su deber cívico, para venir a votar. La verdad es que es un ejemplo para muchos y por eso nos ha esperado harto rato para ir con ella al aire. ¿Cómo está, hermana María? Cuatro años usted que no salía del lugar donde decidió hacer su claustro y quiso venir a cumplir con su voto. Con el deber cívico, claro. ¿Por qué? Cuéntele por favor a la gente. Bueno, si bien es un deber, me siento responsable por el avance de mi país, ¿no? Por cara chileno. Y sé que el voto es importante para el progreso del país y no nos miro en menos. O sea, sé que tiene un valor, aunque sea uno o dos. La hermana María tiene 39 años y nos contaba fuera de cámara que ella era una joven que salía a fiestas, que en un minuto a otro sintió el llamado de Dios y decidió seguir este camino de vocación. La gracia. Me sentí tocada por Dios y a vivir en la clausura y a dejarlo todo por Cristo. Hermana, ¿qué país le gustaría a usted? Le hemos hecho esa pregunta a harta gente. Me comentaba, ojalá que fuéramos un país mucho más unido, ¿no? Claro que sí. Coté, y hablando de unión, ¿se reencontró con su mamá? Porque si somos un país más unido, vamos a estar todos más tranquilos. Y yo creo que todo va a surgir de una manera distinta, con menor tensión, menor estrés. Ojalá, ojalá así sea, Caro. Sí, tú me hacías la pregunta, si ella se reencontró con la mamá y la verdad es que es una historia muy emocionante, porque como no salía del claustro hace cuatro años y en pandemia hace dos años que no se veían. Tienen una visita al mes, pero en pandemia fue suspendido y se dieron un abrazo hoy después de dos años, ¿no es cierto? Correcto, sí, así es. Cuénteme por favor la emoción que sintió, porque es su hija. Qué bonita. Bueno, es mi hija mayor y bueno, emocionada obviamente por el tiempo que ha transcurrido y sobre todo este periodo de pandemia que nos tiene a todos castigados. Hemos tenido videollamadas, sí, pero nunca es el contacto como poderle estrechar la mano y verla. Ha sido muy emocionante. Coté. Una bonita experiencia y que la queremos terminar con un abrazo de ellas dos en pantalla en las imágenes de Jorge Frívola, las elecciones dieron paso a que madre e hija se pudiesen reencontrar después de dos años. Que les vaya muy bien, gracias por el tiempo y por la paciencia y nosotros felices de poder contarles este tipo de historia. La hermana María decía ojalá que toda la gente pudiese venir a votar, que todos los jóvenes se levanten. Ella, imagínense, cuatro años sin salir y decidió hacerlo para venir a cumplir con su deber. Buena. Te quería hacer una pregunta. Tú conversaste con la religiosa. Se veía muy jovencita. Más o menos qué edad debe tener. 19, 20 años, no más que eso. Y me llama mucho la atención, respetando todos los creos y las convicciones, pero me llama la atención que en este mundo en el que vivimos aún haya jóvenes que opten por el retiro de claustro. O sea, es renunciar absolutamente a todo, a todo, incluso a la familia, a estar con los queridos y también la generosidad de esa madre que en el fondo también accede, entiende, comprende, apoya la decisión de su hija que en el fondo es alejarse y estar en un encierro prácticamente permanente. Sí, mira, estuvimos conversando harto rato fuera de cámara con la hermana María y su mamá y yo también le dije, me llamó la atención porque se ve muy, muy joven y le pregunté la edad de manera indiscreta, para ser sincero, y me dijo, tiene 39. Yo le dije, pero ¿cómo? Yo tengo 35 y usted se ve mucho más joven que yo. Y me dijo, tiene que orar más, tiene que orar más, así que mañana temprano voy a empezar a hacer lo que me indicó. Y estuvimos conversando también con la mamá y preguntan desde el estudio de poder apoyar a su hija. Me decía que a los cuatro años ella comenzó a rezar con el rosario, o sea, ya había cierta vocación, ¿no? Correcto, sí. Uno sabe que, o sea, siempre yo he respetado las decisiones de mi hija, de las dos. Y bueno, Patricia, o sea, Patricia, que es su nombre, ahora hermana María, yo siempre, en toda decisión que ella tomó, siempre la respeté y bueno, algunos son decisiones, y me siento privilegiada, realmente. ¿Lo cuestionó en algún minuto o siempre apoyando? No, siempre la apoyé. Siempre. No había nada que discutir. No, nada que discutir, aparte que ella lo dice con tanta certeza y seguridad que no hubo cabida a cuestionar y la universidad, y la universidad porque fue así nomás. Sí, la historia realmente impresiona porque yo le decía a la hermana María que disculpara, pero que no conocía tanto cómo eran las hermanas de Claustro. Entonces me decía, no, nosotros nos levantamos a las cinco de la mañana, tenemos rezos, nos acostamos a las diez de la noche, también con rezos. ¿Cómo cooperaban ustedes a la comunidad, es decir, al mundo exterior? Porque ustedes viven, por llamarlo de algún modo, tras las rejas, ¿no? Visita solamente una vez al mes. Sí, tras las rejas, visita una vez al mes, antes de pandemia, pero ahora en pandemia no hay visitas. Y nuestra vida es vía de oración. Esa es forma de aportar al mundo. Claro. Y tienen desconexión completa en el sentido de la oración, el trato de amistad con Cristo. ¿Hay algún televisor? ¿Hay una radio? ¿Hay Wi-Fi? No creo. ¿Y tienen desconexión completa? Pregunta, por ejemplo, si tienen televisores, si ocupan celulares, internet. Sí, en nuestro documento tenemos internet, también el celular. Ah, ¿y conexión? También veíamos la misa online, tenemos data. Una vida así... Por eso pudieron hacer algunas videollamadas también en este periodo que ha sido durísimo de pandemia y que no se habían podido visitar. Exactamente. Sí, actualizada a los tiempos. ¿Cote hay muchas religiosas más fuera de votar? Estamos cerradas, pero siempre actualizadas. Con lo que pasa, no desconectadas, al contrario, estamos más conectadas que cuando estabas afuera. Más conectadas todavía. Carolina en el estudio me pregunta si más religiosas vinieron a votar y la hermana me decía que va a venir una más, si no me equivoco. Son 10 donde usted está en el claustro. Claro, somos 10 y van a venir más hermanas. No sé si a este lugar, pero a otras partes sí. ¿Hay interés por participar de este proceso histórico? Exactamente, claro que sí. A pesar que es libre, pero votamos por decir sí. ¿Cote y ahora se vuelve al tiro? No, 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 no vino a votar. ¿En el anterior? Sí. No, en el anterior no venimos porque está la vacuna, ¿no? Ahora entiendo, Caro, que van a acompañar a votar a la mamá. Y luego ya se van a su lugar de vuelta al... Al convento, sí. Ya, pues que les vaya súper bien. Ahora sí las despedimos. Esta es la segunda, la segunda despedida. Cuídense, cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Unos siempre tenemos la posibilidad de conversar con una mujer. Nos vemos, sí nos vemos. Me dejaron invitada. Los conventos son con wifi. Exacto. Oye, gracias, Cote. Tremenda experiencia la que nos muestra a través de la madre María que decía... Oye, pero... Patricia antes. Patricia antes. Hermana María ahora. Oye, pero lo bonito además de lo que decía la mamá, de dejarla la libertad, de sentirse orgullosa a lo que sea de su hija, porque me imagino que para las mamás no es fácil. Estamos hablando que decía, no la veía hace cuatro años por ser monja de claustro, pero ahí se pudieron encontrar y ver. Gracias, Cote. Te mando un besito grande. Volvemos contigo en cualquier momento.